¿A ver qué me lo decís? ¡69! ¡69! Ahora con auténtico fuego y amor, ¿vale? A ver si me da la batería. ¡69! ¡69! Sois unos guarros. Y yo lo dejo. Al gente, muchas gracias. Linfomanía para todos vosotros. ¡Al más arriba! ¡Eh! 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 ¡A ver! ¡69! ¡Eh! 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 ¿Quieres estar acá barrando y bien? ¿Quieres contarte que en mi cara flotas tuépanme? ¿Tú tienes algo para mí? Yo tengo algo mejor. ¿Tú quieres que te pase? Yo quiero que se te lo grita. ¡Eh! 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 ¡Eh En tu tiempo siempre tienes más No puedo ir a mi vida, nada mejor Quiero verte rápida y derrumb Y poner tropos en un sesenta y nueve Que es lo que me duele Me da tu boca, me lo que trae duro Tienes con más Grita Grita Mientras te ves la libertad Si te lo pare, me lo pare, me desiste Pero no funciona, no me das más Mi humanidad es esto Quiero verlas, quiero contar Abre mar Poder llegar a ver esto Quiero verlas, no sé, yo sé En tu tiempo siempre quieres pasar Quieres un trato Quiero besar E tanto� Y quieto Poder llegar al resto Quiero verlas, no sé, yo sé Quiero verlas, no sé, yo sé Quiero verlas, no sé, yo sé Quiero verlas, no sé No puedo respirar, quiero tocar, no puedo nada más Poder llenarte de esto que tú me das, o sé, yo sé que tú Siempre quieres, siempre quieres, siempre quieres más No puedotime, no puedo más, no puedo más Más estos deseos, sí, yo sé, yo sé Y yo sé, yo sé, yo sé Tengo que estar con el adolescente Y yo sé, yo sé Quiero decir, yo sé Y yo sé No sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!